El ex primer ministro de Malasia, Mahathir Muamah, ha exigido la dimisión del gobierno en un discurso ante decenas de miles de personas congregadas en el segundo día de protestas contra las autoridades del país. Decenas de miles de malasios han salido a las calles de la capital del país, Kuala Lumpur, exigiendo por segundo día la dimisión del primer ministro, Najib Tun Razak, implicado en escándalos de corrupción. Según los organizadores, la protesta ha congregado a unas 300.000 personas, aunque la policía rebaja la cifra a 25.000 personas. A la manifestación se ha unido el exmandatario del estado asiático Mahathir Muamah, que invocó al poder popular para derrocar al gobierno. El pueblo debe demostrar su poder. El pueblo en su totalidad no quiere a este líder corrupto, dijo Muamah citado por Reuters. Los manifestantes, muchos de los cuales acamparon en el centro de la ciudad, llevan camisas amarillas con el nombre del movimiento Bersi, coalición por unas elecciones limpias y justas. Las acciones de protesta estallaron después de una filtración de documentos de los que se desprendía que el mandatario Malasio recibió unos 700 millones de dólares de entidades vinculadas al fondo estatal de la deuda. Najib Tun Razak esgrimió que la suma era una donación de Oriente Medio y despidió a varios altos funcionarios de su gobierno y al fiscal general que investigaba el caso. Al mismo tiempo, el viceprimer ministro Ahmad Zaid Amidi amenazó a los manifestantes con consecuencias legales si se atreven a violar ley. Mientras tanto, el partido Gobernantum no ha prometido reunir a un millón de partidarios del gobierno en camisas rojas el próximo 10 de octubre.